¡Hola a todos! El día de hoy les deseamos el capítulo número 47 de Dragon Ball Super ¡Kaioken Yuupai-Da! Este capítulo tiene un final increíble porque no esperaba yo que Majin Buu le estuviera metiendo una tunda total a Moro Ahora, hay varias cosas que quiero mencionar, pero una de las primeras es Vegeta se siente muy, muy avergonzado de lo que hizo en el pasado Tiene mucho remordimiento Incluso le pregunta ahorita al actual patriarca que como lo ven los Namekuseijin a él Y él le dice, no es que nosotros no olvidamos lo que hiciste Él les dice, entonces me tiene remordimiento Pero el patriarca le dice, no, nuestra raza no hace tal cosa, sabemos que no vale la pena O sea, no se les olvida, pero ya no le tienen remordimiento en ningún momento a Vegeta Aún así, Vegeta no se siente bien por lo que pasó Esta vez lo está viendo desde otra perspectiva de alguien que está haciendo lo que él hizo Ahora, lo que se me hace así más irónico de todo esto es de que por ejemplo Vámonos al primer tomo de Dragon Ball Super Si ven la portada es Goku con Shenlong, pero Por atrás no viene nada, si le quitas lo que es la cubre portada Vegeta viene en la parte de atrás con el dragón de Namekuseijin Ahora, aparte de todo esto Van a ver como en este caso Moro puede identificar las esferas del dragón Pero no lo podía hacer al principio Y esto, tengo una explicación del porqué Porque estando exactamente ahí, nunca sintió la esfera de una estrella Que era donde estaban descansando Goku y Vegeta después de casi morir Da la casualidad de que hasta que obtuvo la primera Sintió la energía de la esfera y pudo estar buscando una tras otra Así fue como lo hizo, por eso es de que la primera fue la última en encontrar Porque ya se habían alejado de ahí Luego En el planeta Tierra Dende y Picoro están detectando que algo está pasando Me imagino que aquí es como pueden salvar a los Namekuseijin Si en este caso Dende y Picoro reúnen las esferas del dragón Podrían pedir sacar a todos los Namekuseijin Del planeta de Namekuseijin Y ponerlo en la Tierra Por el momento, posiblemente revivirlos y traerlos Ya en algún momento los regresan Pero por el momento es más peligroso estar ahí Merus No es fuerte Parece fuerte, pero no es fuerte Van a decir por qué a él tampoco le afectó El que le robara energía a Moro Y yo creo que su energía es muy poca El detalle es de que maneja muchos instrumentos muy buenos Con los que ya está adaptado a trabajar Por ejemplo, cuando estaba esquivando todas estas bolas de energía de Moro Utilizó lo que eran esos zapatos especiales Cuando atrapó a Moro Utilizó una red especial que le preparó la patrulla galáctica Así que prácticamente él es el James Bond de la patrulla galáctica Aún así, esta red que hicieron específicamente para Moro Ya la va a destruir Pero sacan el as bajo la manga Es en este caso Majin Buu El cual ya despertó Y tiene todas las memorias Del supremo Kaiosama Ahora Van a decirme ¿Qué pasó? Da la casualidad de que la patrulla galáctica Tiene expertos Para poder recobrir las memorias antiguas Y lo hicieron inmediatamente Nada más necesitaban que despertara Majin Buu Ya es una mezcla de los dos Ya no es simplemente Majin Buu Entonces quiero ver como va a interactuar Mister Satán Ahora que ya se volvió una entidad diferente Podríamos ver una despedida muy trágica Luego Majin Buu O el sagrado Majin Buu Lo voy a llamar No tiene problemas peleando contra Moro No le absorbe energía Y incluso le está metiendo una tanda terrible Al último Él le dice No te voy a perdonar Nada de lo que hiciste en el pasado Y no voy a permitir que lo hagas en el presente Prácticamente todo esto pasa Pero hay una cosa que me llamó la atención Que no sé si vayan a aplicar Está la posibilidad porque ya la vieron Pero ¿Será posible que gracias a estas personas especiales De la patrulla galáctica Todos estos hipnotistas Mediums y todo lo demás Goku puede recordar A su mamá Y a su papá Digo Esa es algo de la información que no recuerda Incluso no nos veamos tan lejos Tal vez nada más para poder recordar Bien bien a su abuelito Tenerlo completamente aquí En el tiempo En el que él No se había golpeado la cabeza Digo Es una posibilidad No es seguro de que lo vayan a hacer Pero puede ser De ahí en más Me gustó el capítulo Me encantó la parte del remordimiento de Vegeta Que nunca esperé que viéramos tal cosa Pero posiblemente se viene la despedida de Majin Buu con Mr. Satan Posiblemente vayan a separarse Ahora que sean un nuevo individuo Y eso es todo Recuerda que si te gustó el video No le hagas un me gusta Compartir Y suscribirte para que el canal siga creciendo Gracias y hasta luego ¡Gracias!